Hola a todos. En este vídeo hablaremos sobre dos palabras muy poderosas. Son palabras bíblicas y te voy a explicar qué significan esas palabras y por qué debes usarlas cada vez que te falte dinero y cada vez que te falte cualquier cosa. Repite estas palabras y podrás ver milagros en tu vida. Cuando una persona se da cuenta de que no es víctima de las situaciones sino creador de sus circunstancias todo cambia. Con estas dos palabras que además coinciden con el nombre del creador y son las dos palabras que debes utilizar para crear tu realidad. Esas dos palabras son yo soy. Connie Méndez afirmaba que cuando un individuo piensa, siente, escribe o pronuncia las palabras yo soy. Inmediatamente despierta o alerta la atención de la energía vital en él y en todo lo que lo rodea. Parece que el universo entero se detuviera ante esta señal para proceder a manifestar, a darle forma a lo que viene después. Porque las palabras yo soy son sagradas. Al decir yo soy estamos reconociendo nuestra verdadera identidad como seres espirituales y conectados con el universo. Además, al decir yo soy estamos reconociendo nuestra capacidad para crear nuestra realidad a través de nuestros pensamientos y emociones. Entonces, si ahora mismo tienes problemas de dinero, lo más probable es que dices, yo tengo problemas de dinero. Yo soy pobre. Y eso es lo que estás creando. Cuando dices, yo soy rico y te sientes rico y no se trata de mentirte. Se trata de decirte lo de verdad. De decirte lo que quieres ser. De esta manera estás cambiando tu vibración a la frecuencia de la abundancia. Connie Méndez también decía que puedes crear algo por voluntad del Hijo de Dios que somos cada uno de nosotros. La vida te obedecerá. Siempre ha obedecido al mandato mental o audible que está precedido de las palabras. Yo soy. Connie también exponía que yo soy es el nombre de Dios creador y que por eso somos hechos a imágenes y semejanza de Dios, ya que así se llama nuestro yo superior, es la presencia de Dios en el sitio en que estamos. Y aquel que ya esté consciente de esto jamás lo usa para expresar un decreto negativo, una mentira, sino para hacer el bien, para transformar una situación indeseable, para expresar la verdad. Y la verdad es uno de los principios de Dios. Este es el principio. Lo que sea que siga al, yo soy, finalmente lo alcanzará. Cuando usted dice, soy tan torpe, la torpeza viene a buscarlo. Estoy tan viejo, las arrugas vienen a buscarlo. Usted le está extendiendo una invitación a lo que sea que siga al, yo soy. Le está abriendo la puerta y le está dando permiso de estar en su vida. Las buenas noticias son que usted puede escoger lo que le siga al, yo soy. Cuando usted pasa el día diciendo, yo soy bendecido, las bendiciones vienen a buscarlo. Soy talentoso, el talento viene, a buscarlo. Usted quizás no se sienta a la altura, pero cuando dice, yo soy saludable, la salud comienza a avanzar en su dirección. Soy fuerte, la fuerza comienza a perseguirlo. Cuando usted dice, yo soy la riqueza, yo soy el éxito, la riqueza comienza a perseguirlo. Por eso es que usted necesita tener cuidado con lo que dice después de yo soy. Jamás diga, yo soy una persona en quiebra, estoy muy endeudado. Usted está extendiéndole una invitación a la dificultad. Está invitando a la escasez. Levántese por la mañana e invite cosas buenas a su vida. Yo soy bendecido. Yo soy talentoso. Yo soy próspero. La mayoría de las personas están más enfocados en sus efectos y en lo que no les gusta de sí mismos. Entienda que cuando usted dice, yo soy hermosa o yo soy bien parecido, la belleza viene a buscarlo. Nadie más puede hacer esto por usted, tiene que salir de su propia boca. La belleza se encuentra en ser quien Dios lo creó. Con confianza. Así que diga, yo soy asombroso. Soy maravilloso. Soy valioso. Soy una obra maestra. Soy un hijo del Dios Altísimo. Usted tiene dones y talentos con los que no se ha conectado. Todavía hay un tesoro dentro de usted. A lo largo de la vida los pensamientos negativos tratarán de mantenerlo abajo. Hay fuerzas que constantemente tratan de hacerlo sentir intimidado, inferior. Luego de ver todas las enseñanzas de Connie Méndez, podemos concluir que debemos tomar conciencia del poder del yo soy y que puede transformar toda nuestra vida. Ya tenemos el conocimiento y las herramientas y ahora hay que aplicarlas día a día, ya que si tú no te dices quién eres, el mundo lo dirá por ti. Te va a decir no puedes prosperar en un país como el nuestro. Eres demasiado viejo para prosperar o eres demasiado joven para prosperar. O la gente como nosotros hemos nacido para ser pobres. Y muchas cosas más. Así que uno de los secretos de la vida es decirte a ti mismo quién eres, lo que quieres llegar a hacer. Es decir, crear la vida que quieres tener. No se trata de esperar o encontrar una mejor vida, se trata de creártela tú mismo, con tus pensamientos y tus acciones y todo empieza con estas dos palabras superpoderosas. El yo soy. Espero que este video te haya resultado útil y te haya brindado una nueva perspectiva sobre el significado de yo soy. Gracias por ver. Si te gustó este contenido dale me gusta, suscríbete al canal y compártelo con alguien para que también tenga una conciencia nueva.